Labios de Rubí y Carmesí Me vuelves loco Ojos que provocan mi pasión Y mis antojos Ándale no me hagas esperar Quiero sentirte Dame el agridulce de tu amor No limites más mi corazón Que está muy triste Tus labios tienen ese veneno Que poco a poco Me fui bebiendo Y en el abismo De tus negros ojos Me fui perdiendo Me fui perdiendo Ándale no me hagas esperar Quiero sentirte Quiero sentirte Dame el agridulce de tu amor No limites más mi corazón Que está muy triste Tus labios tienen Tus labios tienen Ese veneno Que poco a poco Me fui bebiendo Y en el abismo De tus negros ojos Me fui perdiendo Me fui perdiendo Me fui perdiendo Y en el abismo Y en el abismo Teo Aplausos Gracias.